¿Quién te ha sorprendido? Y si no puedes decir el nombre, dinos el grupo o algo así. ¿Quién te ha sorprendido por flipao? Albert Rivera. Albert Rivera. Hoy estás haciendo un ejercicio de, en algunos momentos, mantener un silencio como un titán. Silencio se lo cuente, ¿verdad? Silencio le cuente, sí. Tengo aquí al compañero. Claro, es que venir a una entrevista aquí y tener a Ignatius al lado, no es como tener a Ángel Barceló. Te lo complica un poco. Yo estoy a punto de pasarme a una suerte como de farrayismo, Ignatius, o algo así. Fundo una identidad política. Muchas gracias, que me lo digas tú, me anima. Una corrente. Estás creando un monstruo. El Ignatismo. Sí, sí. Flipao, ¿no? Ciudadanos, es verdad que tiene... Ah, o sea, confirma a Albert Rivera por flipao. Por lo que sea. No, no por la cocaína. Ojo, silencio de Íñigo, de nuevo. Un maestro, ¿eh? Un maestro. Muy bien, muy bien. Un maestro. Gracias.